¡Vamos! ¡Vamos a los chilenos que van a estar cantando! Oye amigo, traje un amigo, pero no lo discriminen. A menos que sea peruano, no lo ha discriminado. Es peruano. Ah, ya, pero ojalá no sea homosensual, porque eso sería... Es peruano homosexual. Homosexual se dice. Ah, ya, pero por lo menos no es mapuche, porque los mapuches se enojan. Sí, es peruano, mapuche, homosexual. Y no se rían porque cogía, ya. ¡Bayron! ¡Bayron! Hola, Pemarichihue, permiso molesto. ¿Qué pasó? Bueno, no les dio ni una razón para que se ríen. ¡Qué mierda!